Vamos. Mauro, buenos días. Y hoy amanecíamos con la tapa de los diarios en donde decía Aprile renunció. Esta es una noticia vieja para los seguidores de Impacto a la 12 porque el viernes pasado dejábamos correr esta versión que Elio Aprile, el intendente de Mar del Plata, ya no estaría más con los ciudadanos marplatenses. Esa es la noticia acá en Mar del Plata, Mauro. Pero recién en estos momentos se está aceptando la renuncia de Elio Aprile y dando a conocer el nombre de otra persona que también nosotros nombramos este mismo viernes, Daniel Katt, un concejal que ocuparía su lugar también del bloque radical y llegaría hasta el 2003 con una misión bastante importante. Mar del Plata hoy es un caos. Creo que también por esa razón Elio Aprile renunció. Hoy era el día clave para Elio Aprile porque debía pagar a muchísimas personas municipales, trabajadores de distintos sectores y esa plata nunca llegó. Por eso Elio Aprile renunció con una carta de solamente tres líneas en donde decía que por problemas personales él dejaba el puesto de intendente acá en Mar del Plata. Se espera entonces, Mauro, como te decía anteriormente, que Daniel Katt asuma esta intendencia y se ponga en contacto con estos sectores, sectores de desocupados, por ejemplo, que están aguardando aquí en la entrada de la municipalidad. Sí, doy fe que el viernes pasado Diego adelantó que había un rumor y nadie lo desmintió sobre la renuncia de Aprile que se concretó y que el contador Katt es el nuevo intendente. Absolutamente en la provincia de Diego hace una semana. Bueno, igualmente ahí noto alguna tranquilidad, no sé si por ser viernes o parece, o como pasa en la Argentina, todo en dos minutos puede volar por mil pedazos, cerca de un banco, qué sé yo. Ahora, Diego, detrás, ¿dónde estás vos? Ahí hay el fondo, veo gente mirando. ¿Qué son, turistas, paseando o forman parte de un cacerolazo? No, no, forman parte de desocupados de Mar del Plata. Ah, desocupados. En frente a la municipalidad está la Plaza San Martín, la denominada Plaza del Aguante. Sí. Hay una carpa puesta hace más de 40 días y esta es la gente que pide monedas a quienes van pasando, a los turistas, por supuesto, para la gran hoja popular. Y además, por supuesto, se juntan distintos sectores de gente de Mar del Plata que están esperando que Daniel Katt asuma como para venir a exigirle distintas cosas, por ejemplo, planes trabajar, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, que se hagan montones de cosas que el Intendente Aprile no pudo hacer ya hace casi un año, que es lo que todos hablan acá, que en este último año el Intendente Aprile no hizo nada más que estar en su oficina tratando de salir adelante. Bueno, Diego, volvemos. Gracias. Muy amable. Vamos a la marcha de... ¿Cómo se llama?